Cian y Mariela Sánchez se dejaron ver nuevamente juntos, pues fue a través de las redes sociales donde la pareja compartió una publicación de este bello momento, en el cual se dejan ver los tres muy sonrientes y demuestran llevar buena relación dejando atrás las diferencias. Verónica Castro luce un caftán estampado con unos pantalones beige, Cristian portó un look color blanco y Mariela luce un mini vestido rojo con blanco y líneas en azul. Y los usuarios en redes aprovecharon en mostrar la felicidad de ver juntos a Cristian y a Verónica escribiendo lo siguiente, nada más hermoso que el calor de una madre, es lo más bello que un ser humano puede tener, disfrútala mucho Cris. Para Grupo Fórmula te lo contó Teres Soto.